¡Ese aplauso es para... ¡Adiós! ¡Comenzamos! Reggio Montana con una sonrisa que derretirá tu corazón Sus ojos te atraparán en todo momento Sus canciones, su interpretación y personalidad La están proyectando en todo México y Latinoamérica Hexa FM presenta en el escenario naranja del concierto Hexa Pop A 3, 2, 1 Angie Camille Gracias por ver el video Gracias a todos ¡Suscríbete! 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 en nuestra página oficial